Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Pregunta del usuario ¿Será un buen momento para tomar la decisión que he estado posponiendo? Saqué la carta del templanza. Interpretación. La carta de la templanza representa la moderación, la armonía y la paciencia. Esta carta puede ser una señal de que hay un equilibrio que se está restaurando en tu vida. Si estás considerando tomar una decisión importante, la templanza te recuerda que es importante ser paciente y esperar el momento adecuado para actuar. A veces, la clave para la toma de decisiones exitosa es encontrar un equilibrio entre tu cabeza y tu corazón y no actuar impulsivamente. Además, la carta de la templanza también sugiere que debes ser consciente de encontrar la armonía con otros, lo que sugiere que es importante trabajar en equipo y buscar la cooperación y el consenso a la hora de tomar decisiones importantes. Consejos de acción. 1. Tómate tu tiempo para tomar una decisión importante y no actúes impulsivamente. 2. Encuentra un equilibrio entre tu cabeza y tu corazón cuando tomes la decisión. 3. Trabaja en equipo y busca cooperación y consenso para encontrar la armonía con otros. Espero que esto te ayude a interpretar tu carta del tarot de manera útil. Que tengas un día maravilloso. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.